Hey, pero que pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el dia de hoy vamos a ver varios trucos que han surgido el dia de hoy y tambien los trucos activos, como tambien una gran noticia que te va a interesar y ahora si empecemos con este video pero antes, esperense, 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 no olviden dejar ese like ya que me ayuda muchisimo como tambien comentando ahi abajo lo que ustedes quieran que les voy a dar un hermoso corazon como tambien compartir este video con tus amigos y lo mas importante suscríbete al canal si no lo has hecho y tambien activa esa campanita de notificaciones para que youtube te notifique de cada uno de los videos y venga ahora si empecemos con este gran video primera noticia, ha salido un nuevo truco para pasar coches pero la verdad es muy inestable ayer lo estuve intentando mas de una hora, no me salio el truco pero que consiste el truco, venir a esta ubicacion que tenemos aqui y vamos a empujar lo que es este coche y mas o menos lo vamos a llevar casi casi por la ultima linea que tenemos de estacionamiento entonces seguimos empujando, empujando, empujando y mas o menos a esa medida que pase la primera llanta de la raya ahi esta, a esa medida tenemos que dejar lo que es el centro de operaciones muchas de las veces a mi me estuvo apareciendo ese coche mismo abajo ahorita van a ver como va el truco se los voy a enseñar al pana que tambien le salio bien obviamente va a tener en la descripcion el link del video por si quieren ir a checarlo primero que nada nuestro amigo se va a juntar ahi al centro de operaciones y le vamos a dar en entrar con amigos y crew ahi mismo entonces una vez que esperemos nos mete obviamente al centro de operaciones esperamos que nuestro amigo aparezca una vez que el aparece se tiene que subir al vehiculo y aqui pues ya apretamos el R2 para selar recuerden que este tipo de trucos es sin bugearse la verdad estan muy buenos pero actualmente este truco es muy inestable ahi ya se vio cracks ya vieron como nos deja el coche que empujamos hace rato nos lo deja en medio y lo tiene que dejar en la parte final de lo que es el centro vamos a poner el video original donde a ese pana si le sale el truco el es eh pues es eh habla ingles y todo el pedo le explica el truco en ingles pero obviamente pues yo te lo voy a traducir al español primero que nada hace lo mismo vean donde deja el centro de operaciones y el coche que acaba de mover que es un coche pues no se como llama el chatarra por asi decirlo entonces lo deja ahi mismo y es la misma ubicacion entonces lo que tiene que hacer ahora el es dirigirse otra vez al circulito azul primero que nada también decirle a su compa acercate miren ahi esta su compa se va a acercar le vamos a dar entrar con amigos y crew una vez que ya estamos adentro pues tiene su LG también le dice a su compa que se suba con el y aprieta R2 para salir de lo que es de este como se llama de este coche una vez pues su amigo se baja y una vez que es el se va acercando va a aparecer el coche chatarra en la parte de atras eso tiene que pasar igualmente ustedes lo pueden intentar y ver si le sale este truco vean se va acercando poco a poco le aparece el coche chatarra allá atrás lo que hace aquí es aprieta el botón pausa y después rápidamente la quita menú interacciones y deja lo que es el menú de interacciones vieron primero que nada aprieta flecha derecha luego rápidamente botón pausa quita el botón pausa y después el menú de interacciones eso tiene que hacer rápidamente y ya después se va a subir a su vehículo que le van a regalar en este caso le están regalando una Patriot su amigo se tiene que acercar a su centro de operaciones de nuestro amigo y lo que tiene que hacer aquí es darle entrar con amigos y crew y listo así de sencillo así de fácil cuando le da entrar con amigos y crew nos bueno el pana aparece en su centro de operaciones ya tan solo aquí lo que hace falta es que su amigo lo invite a su centro de operaciones y listo ya tendría un nuevo coche así fácil así de sencillo pero los digo le digo perdón ahorita lo inestable es la parte de que te aparezca el coche chatarra en la parte de atrás yo lo estoy intentando más de una hora siempre me aparecía en la parte del medio no me salió ese truco y como ven pues siempre que no salía el truco te mandaba al centro de operaciones de donde lo pediste la verdad es un truco muy inestable igualmente ya se los expliqué si lo quieren intentar lo pueden intentar si les sale pues que chingón si no les sale mejor sigan intentando los otros trucos que tenemos para pasar coches que si tenemos varios actualmente son como 3-4 ya también ya te he sacado video de cada uno de ellos y ahora si vamos con la siguiente noticia y que me preguntan mucho siempre cuando estoy en directo a la hora de como se llama de vender easy la placa limpia la placa sucia todo esto y también porque nuestro easy baja muchísimo el valor como ven mis easy tienen placa fantasma pero también terminan en el último en el último numeración de placa si no tuviera la placa ya entonces sería una placa sucia porque todos todos terminan en 704 obviamente tienen el mismo número de serie más bien todos tienen un número de serie todos los que tengo aquí tienen lo mismo el número de serie vean todos terminan en 74 no recuerdo no es cierto 704 pero no recuerdo bien los números anteriores pero eso sería una placa sucia si no tenemos la placa ya en Tok a la hora de nosotros tener una placa ya en Tok eso se considera lo que es una placa fantasma también me preguntan muchísimo que por qué les baja el valor de sus easy muy sencillo porque Rockstar les va poniendo lo que son límite de ventas al ponerle límite de ventas los va a ir castigando y obviamente al irlos castigando esos valores de su easy va a ir bajando considerablemente hasta que valga 35 mil o no sé cuánto es el mínimo que pueda valer si tienes un easy que vale 35 mil 50 mil dólares mi recomendación es que ese easy lo cambies por un LG bueno lo sustituyas por un LG y ya no vuelves a ver de ese easy vuelvas a crear otro con arena guard o si no que te lleguen a pasar otro pero ese easy ya déjalo ya olvídalo si tienes igual duplicar pues la mi recomendación es que lo sustituyas por el GRH8 y vas a ver que ya cuando te pasen otro easy o cuando crees un easy de arena guard pues este ya te va a dar el dinero que es y ahora sí mis palitas pues seguimos ahora sí con los trucos activos que están ahorita también me habían dicho que si el de duplicar el traje de obuso lo habían parcheado no mis panas sigue el truco todos mod rockstar siempre siempre parcheado que son los días jueves de actualización semanal o los días viernes pero los trucos siguen funcionando igualmente el de pasar coches con el con el nuevo club lc el de los santo cuner sigue funcionando que ese es el de bugearse totalmente solo que la verdad pues al principio cuando lo vas a intentar sí se te va a hacer un poco complicado pero ya después cuando le agarras el timeline vas a ver que te vas a bugear a la primera o si no a la segunda y además yo recomiendo ese truco muchísimo porque a la hora de entrar a un directo que te estén regalando coches pues con ese truco te van a pedir que te bugees porque también tenemos otro con ayuda con el que es más fácil la verdad que es más fácil el otro con ayuda que es con el securo cep que explota lo que es el rockelvóltic o un vehículo de securo cep y necesitamos también lo que es nuestro garaje de exportación de vehículos ese truco también fue el creo que el último truco de pasar coches que te saqué la verdad es muy muy sencillo por si más que nada se serviría para tradear si vas a tradear coches pues le dices a tu amigo que se pongan de acuerdo y listo traigan coches con ese método si no les llegara a salir el de bugearse solo y también hay dos trucos más que uno de ellos es con el con el penthouse y el otro no me acuerdo con cuál es pero también te lo he sacado pero para avisarte que los trucos de pasar coche siguen activos y ahora si mis paritas pues yo creo que hemos llegado a la parte final de este video recuerden que los jugadores de playstation plus los que tengan plus en su cuenta principal le están regalando lo que es el millón de dólares hasta que salga la nueva generación entonces si no lo tienes pues aprovechalo canjealo un millón pues siempre nos viene bastante bastante bien y te recuerdo que el discord oficial del canal lo vas a encontrar en el comentario fijado de este video donde puedes rodear coches hacer callo por callo boot gun por boot gun o si estás aburrido y quieres jugar con alguien pues ahí puedes preguntar porque tenemos gente a todas las plataformas xbox, playstation y pc y somos más de 5 mil personas y ahora si si este video te ha gustado o te ha servido no olvides dejar ese bonito like suscríbete al canal y compartir este video con tus amigos y ahora si nos vemos la próxima adiós chau